Estamos muy contentos, muy contentas, ha vuelto una esperanza en cómo debe funcionar la justicia. Tuvimos la sentencia que deja sin efecto el 645 y este era un decreto que, recuerden ustedes, disminuía impuestos al consumo especial sobre productos nocivos, es decir, disminuía los impuestos en bebidas alcohólicas, en bebidas azucaradas, en armas, en fundas plásticas y en tabaco. Eso no solo que viola la Constitución y los derechos fundamentales de niños, niñas, adolescentes, derecho a la salud, el derecho al buen vivir, los derechos de la naturaleza, sino que además viola instrumentos internacionales de derechos humanos en los que el Ecuador es suscriptor. Entonces, ayer hemos tenido esa buena noticia, se ha eliminado el 645, y el Tribunal ha mandado, ha instado a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y al SRI a que se conforme una mesa técnica para analizar la importancia de los impuestos saludables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!